Hola, ¿qué tal? Te saluda por aquí Iván Tapia y bienvenido a otro podcast de interrupción mental. El día de hoy tenemos a un invitado sumamente especial, de hecho posiblemente dentro de los podcasts de Latinoamérica de más alto impacto. Tenemos aquí con nosotros a uno de los fundadores de Emprendeduros, Rodrigo Navarro. Rodrigo, ¿cómo estás, brother? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Un placer, un placer. Y Rodrigo, hemos estado aquí ya platicando aquí ya un rato, como unas dos horas, se atrasó un poco este podcast, ¿verdad? Como todo, así es la vida, ¿no? Nada sale perfecto. Algo que me encantó de Rodrigo, les soy sincero, es su actitud. Yo a veces estábamos hablando de él un poquito de eso y humildemente me dijo, no hay bronca, que se tarde literalmente. Yo todo apenado, pero felices y agradecidos de que haya aceptado estar aquí, la verdad. ¿Cómo estás? Un placer, todo muy bien, gracias. Pues primero que nada, gracias por venir, mira, mi audiencia. Viniste tú, bienvenido a Los Ángeles. Ya sé, ¿no? A Hollywood, no sé si puedan ver, pero ahí atrás se ve el logo de Hollywood, ahí mismo en la montaña. Aquí estamos en Hollywood y pues una de las cosas es, estoy viajando a donde sea que haya personas con tremendos resultados y ahorita resultó que Rodrigo estaba con la agenda abierta aquí en Hollywood, en su casa y dijimos, vámonos con todo el equipo, aquí nos venimos con Braulio y con Gildardo a que nos graben aquí. Eso es, sí. Aquí detrás de las cámaras. Rodrigo, a la audiencia mía realmente pues muchos no te conocen, ¿verdad? Más que he entendido. Y primero que me gustaría es que hables un poquito de ti. ¿Quién es Rodrigo Navarro? ¿A qué se dedica? Cuéntanos un poco. Yo diría Rodrigo es un financiero, pero más que nada un emprendedor. O sea, yo he estado tomando emprendimientos pues toda mi vida, bueno, mi vida profesional, digamos, no antes de eso, pero economista de profesión, financiero de profesión y emprendedor de nacimiento, es algo que siento que siempre quise hacer. Soy mexicano-americano, nací, crecí en Texas hasta que mis padres se divorciaron, luego nos mudamos a México, mi mamá ya divorciada no se quería quedar acá, entonces nos fuimos de vuelta a México. ¿A Ciudad de México? A Ciudad de México. Estuve ahí como hasta los 17 años y de ahí me fui, estuve estudiando fuera, estudié economía, negocios internacionales en la universidad, que acá en Estados Unidos se puede hacer como doble titulación. Estudié dos carreras, específicamente economía y negocios internacionales y de ahí me quedé a estudiar una maestría en economía financiera. Un poco más detallado lo que es, pues todas las, lo que es las fórmulas detrás de las finanzas, ¿no? O sea, de cómo se maneja la economía financiera específica. Y todavía después de eso, mientras estaba empezando mi primer negocio, me di cuenta que todavía tenía bastante tiempo en las manos, porque pues un negocio parece que no, pero toma mucho tiempo arrancar. Entonces, en el tiempo que estaba yo planeando y arrancando mi negocio, me metí a estudiar otra maestría en finanzas corporativas. Entonces, de ahí es donde viene, digamos, mi educación financiera, o sea, de mucho estudio. Y después, pues en la práctica, ¿no? O sea, he estado como consultor financiero muchas veces en muchas empresas, pero también personales. ¿Y qué te ayudó a ti a tomar la decisión para estudiar finanzas? Honestamente fue que yo siempre tenía la idea de querer hacer negocios, ¿no? Y tuve la fortuna y la suerte de poder viajar alrededor del mundo. Y eso me abrió los ojos a ver cómo actuaban muy distinto los negocios alrededor del mundo. O sea, eran de distinta manera, funcionaban parecido, pero distinto. Entonces, eso me dieron ganas de querer estudiar negocios internacionales. Pero empezando a estudiar esa carrera, me di cuenta que no entendía nada y era el simple hecho de que, pues el lenguaje de los negocios es la contabilidad. Y no tener ese, digamos, ese conocimiento, ese lenguaje, pues se me estaba costando mucho poder entender cómo funcionan los negocios. Entonces, me metí mucho más a estudiar contabilidad y finanzas, que al final del día eso es el motor de cualquier negocio, porque puedes tener la mejor idea, pero si no sabes ejecutar tus finanzas, quiebras. Entonces, eso fue lo que a mí me dio, me abrió los ojos a estudiar finanzas, a meterme mucho más de lleno, porque vi cómo una empresa mediocre puede llegar a ser gigantesca gracias al financiamiento y sobre todo en Estados Unidos que tienes todas las posibilidades abiertas de finanzas, o sea, y el mercado financiero más avanzado, digamos, en el mundo, yo creo. Todas las posibilidades que puedes abrir entendiendo cómo funcionan las finanzas, creo que fue lo que me motivó a estudiar más y más a detalle eso, para, pues, eliminar la posibilidad de riesgo de falla de mis negocios, o sea, era más que nada eso. Yo creo que es un gran, hasta eso es un gran tema eso, ¿no? Con la gente que quiere abrir sus negocios, y cómo puedo agarrar dinero aquí en Estados Unidos, híjole, cómo hay maneras para hacer eso. Muchísimas. Oye, y una duda, o sea, porque obviamente empezaste primero a estudiar finanzas y te graduaste y empezaste obviamente a hacer ya planes financieros para empresas o para emprendedores. Así es. Pero en qué momento tú decidiste, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi propio negocio, porque ¿cuántas veces podemos decir, no? Fue algo muy curioso, o sea, estaba honestamente yo en, pues, así que perdiendo el tiempo en mi computadora, o sea, en una noche, buscando una red social de deportes, o sea, yo decía, yo quiero, porque ya existía Facebook, ya estaba Twitter, o sea, ya habían, sí, dije, no hay nada como que una ESPN con, 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 con Facebook. Dije, ¿sabes qué? Y yo, o sea, la estaba buscando para yo suscribirme, no para, para yo crearla. Pero al ver que no existía, dije, ok, no hay, esto es una gran oportunidad, porque como fanáticos de deportes como yo hay millones alrededor del mundo. Entonces, dije, vamos a abrir una red social de deportes, platiqué con mi socio Alejandro, que lo conocen, está también en Los Emprendeduros, y este, y decidimos embarcar en el proyecto de Fanate, que se llamaba. Y, y sí, hicimos bastantes cosas increíbles, o sea, llevamos a Lionel Messi a jugar en México en el Estadio Azul, o sea, no se acuerdan, en 2011 cuando jugó. Fue nuestra empresa la que los llevó con otras superestrellas de detalle mundial, obviamente, a jugar ese partido de exhibición. Pero era como el lanzamiento de nuestra empresa. Y de ahí hicimos un torneo de gol, pero más que nada, todo lo que hacíamos como eventos de vida real era para llamar la atención a nuestra página. O sea, hicimos sociedades con, pues, todas las páginas de deportes en Facebook y demás, que no eran específicamente de las ligas, pero al mismo tiempo también íbamos y hablábamos con las ligas, con los equipos, con los jugadores. O sea, porque todos, al tomar control de su perfil dentro de Fanatics, era como si ellos realmente tomaran control de sus redes alrededor del mundo, porque vía nosotros si iban a poder hacer dinero. Vía Instagram, Facebook no les pagaba, o sea, ahora ya es distinto, o sea, ya ha evolucionado las redes sociales, pero en ese entonces no les pagaban. Facebook no le pagaba nadie, YouTube no, o sea, YouTube sí, pero muy pocos jugadores o equipos tenían canal de YouTube. Entonces nosotros atacábamos directo a los jugadores, a los equipos profesionales y a las ligas. Ve, únanse a esta red social de deportes que se enfoca completamente alrededor de ustedes. Tenemos todas sus estadísticas al día, tenemos un feed de RSS de noticias, o sea, era un proyecto muy ambicioso, teníamos muchísima funcionalidad y muchas de esas cosas fueron las que nos hicieron fallar. El hecho de que era tan compleja la página que cuando alguien entraba no sabía qué hacer. Era como hay muchas cosas que hacer, pero no sabían en dónde estar. Y eso es algo que, pues, claramente nos falló la visión de dónde íbamos, pero, digo, es parte del aprendizaje, ¿no? Ahora, yo nunca escuché a Fanatics, o sea, ¿qué pasó ahí? Pues nada, o sea, llegó un punto en donde, pues, nos demandaron varias empresas, o sea, digo, hacer el cuento corto llegó un punto en donde nuestros inversionistas mismos tuvieron que decir hasta ahí quedó, porque ya seguir fondeando una demanda y demás y, o sea, ya habíamos consolidado contratos con la agencia de representantes más grandes del mundo. ¿Para traer a Messi? No, 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 y no, con Octagon, que es una de las agencias de representantes más grandes del mundo. Ellos ya estaban listos para subirse al barco, todo, pero eso, cuando le estás tocando la puerta a los gigantes, o sea, en esta casa específicamente Disney, ESPN, Fox Sports, o sea, claramente te van a empujar de vuelta y, pues, sí, llegan esas demandas que, aunque hubiéramos ganado, son cientos de miles de dólares que tienes que gastar. Y tienes que estar ahí. Y ellos ya tienen esos abogados. Y para ellos es nada, realmente. No, porque ya les están pagando los abogados, necesito que hundas este proyecto y lo hacen. Pero bueno, tampoco me toca hacer el papel de víctima. Fue un aprendizaje importante y también el aprendizaje de ver cómo falla un negocio y todo lo que viene después de eso, cómo se desenvuelve un negocio cuando está fallando. Es algo que creo que nadie te cuenta. Pero qué fregón, o sea, y digo qué fregón porque, similar a mi historia, mi primer negocio también se fue para abajo, ¿no? Es que sí pasa. O sea, muchas veces entras creyendo que lo sabes todo y muchas veces hay gente que sí tienen la suerte de que su idea sí jaló y tienen la visión de poder moverse a los retos que le vienen y los cumple. Pero tristemente nosotros los retos fueron demasiado grandes para nosotros poder este... Ahora, fíjate, interesante porque tu reto no fue que si la idea estaba funcionando. No, estaba funcionando. Sí. El reto fue más bien la competencia. Así es. Y cómo lidiar con eso. Honestamente, a mi corta edad en ese momento no tenía la idea suficiente de cómo hacerlo. Y pues también confías en tus abogados en ese momento, ¿no? Que crees que ellos son los expertos en esto y sus consejos fueron los que nos llevaron a la banca rota. ¿Qué cambiarías? No hacerle caso a mis abogados, creer en mí mismo y seguir peleando porque, pues, al final de una demanda puede tomar años en que se decida y el seguir peleando por algo que te entusiasme y lo que es tú y yo, no debería cambiarlo por nada. Muy buena. Ahora, en todos estos años, ¿verdad? Ya con toda la experiencia que ya tienes, porque ahí tenías, ahorita como que me dijiste mi edad, tenías 25, 26. Sí, justamente, 25. Entonces, ya ahorita, por ejemplo, con toda la experiencia que tienes, ¿cuál ha sido la mejor oportunidad o el mejor negocio donde has invertido tiempo o dinero? Tu mejor negocio. Yo creo que el mejor negocio, sobre todo hablando ahorita, es Mezcal Alerón. O sea, nuestro Mezcal es un éxito rotundo. O sea, estamos entrando a nuevos lugares, a nuevos países, a nuevos, o sea, desde restaurantes y centros de consumo hasta nuevas distribuidoras, nuevos países, nuevos mercados enteros. O sea, y honestamente ha sido la forma en la que empezó ese negocio, creo que es lo que me hace ver que el éxito que está generando viene con razón, porque todas las personas que participan y son parte de este negocio tienen una razón de ser socios. Todos aportan valor y aportan muchísimo valor al negocio. O sea, unos en operación, otros en finanzas, otros en publicidad. O sea, todos tienen su razón de ser socios. Nadie es socio porque conectó A con B, ¿me entiendes? De eso no se trata. O sea, somos un equipo que todos traemos la camiseta puesta y estamos dándole con todo. O sea, ¿en qué más inviertes tu tiempo? Pues en lo que te hace feliz, ¿no? Y algo como esto, o sea, aparte de ser un proyecto interesante y que tiene éxito, también es un proyecto divertido. Lo cual, pues lo hace que no sientas que es trabajo, ¿no? O sea, es interesante, pero todas nuestras juntas de trabajo, cuando estamos hablando del mezcal, pues es degustando el mezcal y acaban unas cuantas copas y pues es divertido. ¿Has traído mezcal, no? Ya sé, lo siento. A la siguiente te traigo. No sabías que a mí me gustaba el mezcal. No, pero luego te mando uno. No, pues buenísimo. ¿Y ese cuándo entró a ese negocio? ¿Cuándo lo fundaron? Mira, ese negocio, curiosamente, o sea, lanzamos mezcalerón en noviembre del 2019. Ah, ok. Pero antes de eso, obviamente, llevaba años de trabajo. Ajá. Porque sí, cuando sales, todo el mundo diría, ah, ya salió. Sí, pero ¿sabes lo que nos costó llegar a ese día de lanzamiento? Mucho esfuerzo, mucho trabajo, sudor, lágrimas, de todo, ¿no? O sea, y eso llevaba, yo creo que un par de años trabajándose, este, para llegar a ese punto de lanzar. Y de ahí, todo para adelante ha sido, pues, digo, llevamos un poquito más de dos años, de que han sido, pues, también, este, caídas y subidas y seguir peleando por tu lugar en el mercado, ¿no? Y es algo interesante ver, porque la aceptación de la gente ha sido increíble. O sea, y eso te enseña que sí, un buen producto te puede llevar a una segunda compra, pero una buena campaña, o sea, una conexión real con tu consumidor es lo que realmente te va a llevar a clientes leales. ¿Y cómo lograrías, por ejemplo, hablando de Muscaderón, o sea, ¿cómo le harías para lograr esa conexión, aparte del sabor? Porque puede ser, ¿cuántas veces? No, la conexión es la historia, el hecho de que podemos transmitir esa historia vía nuestro producto y nuestros socios, que son creadores digitales, o sea, que tienen audiencias grandes. El hecho de que ellos pueden transmitir la historia exactamente como pasó y hacia dónde vamos, qué son los pasos que estamos tomando para llegar al siguiente nivel. Creo que eso es lo que hace que la gente se sienta que es parte del viaje, ¿no? Se siente que están viendo cómo una marca de su nacimiento puede llegar a ser una marca que compite en las grandes ligas. Ahora, fíjate, algo interesante que te tengo, o sea, un comentario muy positivo que a mí me gusta es de que en tu primera oportunidad, Fanatics, ¿verdad? Uno de tus socios, ¿verdad? Alejandro. Y yo te creo que me lo estoy viendo otra vez. O sea, qué fregón, porque a veces me toca ver a mi persona, si tengo el mismo ejemplo, el primer negocio, que perdí un montón de dinero en un restaurante, uno de mis amigos, Joe, ¿verdad?, que también tengo un podcast con él, agarro y perdimos, ¿no? Y ahorita en mi nuevo negocio, él también está adentro. Y están ganando. Y estamos ganando, ¿verdad? O sea, ¿tú cuál crees ahí, verdad?, cuando gente de repente te ha de preguntar, oye, pero ¿por qué otra vez con el mismo, en el 2019? No, ahorita, ahorita exitoso, ¿no? No, entendí, o sea, mira, la relación que tengo con Alejandro es interesante, porque nos conocemos desde que tenemos 10 años. Ha sido mi mejor amigo desde que tengo, o sea, recuerdo, ¿no? Y obviamente, como todas las amistades, pues hay altibajos, o sea, hay tensiones y hay lo que quieras, pero al final del día respetamos el trabajo que hace cada uno y creo que eso es lo que ha hecho que nuestra relación siempre siga funcionando y siga, o sea, pues elevándose a lugares más únicos, porque ¿qué es lo que lo hace único? Es que realmente apreciamos y respetamos el trabajo que hace el otro. O sea, entendemos que cada quien tiene su propia razón de ser en negocio y su propio papel que tiene que jugar, ¿no? O sea, tiene que tú jugar tu propio rol y la otra persona el suyo, porque son distintos roles, o sea, y al final siempre va a haber esa lluvia de ideas, siempre va a haber intercambio de ideas, va a haber sugerencias, va a haber, hey, ¿qué tal que hacemos esto o el otro? Y el hecho de que tenemos esa apertura de poder hablar y decir todo de, oye, la que hagas de aquí o la que hagas de acá, porque por algo somos amigos, es como decir, si no puedes recibir la verdad de las cosas, pues entonces, o sea, uno tienes muy, o sea, muy mala auto... Autocinio, autoconfianza también. Autoconfianza o simplemente no entiendes quién eres tú. O sea, el hecho de no tener esa mirada introspectiva, de entender quién eres tú y qué aportas, muchas veces es lo que causa esos roces entre socios. Pero en el ego, ¿no? En cierta manera y... Totalmente, pero mira, siento que todo el mundo siempre va a creer que su aportación es más importante de lo que realmente es. Y todo el mundo siempre va a creer que ellos hicieron más de lo que realmente hicieron. Porque eso es lo que te hace el ego. Hace pensar que realmente tú hiciste todo y nadie más participó y que todo lo que los demás hicieron es menos de lo que tú hiciste. Y tú te mereces más y tú... Y eso causa un problema fuerte. Entonces, el entender tu rol desde un principio y poder tener esa introspectiva de decir, hey, yo esto es lo que hago y esto es lo que aporto y esto es lo que yo estoy esperando. Si al final del día, cuando llegas a la mesa y no estás contento, pues entonces mejor no participes. Porque lo único que vas a atraer es más roce y es una mala vibra al negocio. Y el chiste es que aquí todos los que están en el negocio están participando y están contentos de ser partícipes. Mil por ciento de acuerdo. Me encanta eso. Qué bueno que lo compartiste. La siguiente es ahora... Ya hablaste de la mejor inversión. Ahora, ¿cuál ha sido la peor inversión que has hecho? Mira, hay de inversiones y inversiones, ¿no? Hay inversiones en tiempo que son mucho más valiosas que inversiones en dinero. Hablando de inversiones en tiempo, o sea, las peores inversiones que he hecho, pues digo, hay muchas... O sea, desde perder el tiempo y jugar videojuegos, o sea, honestamente, porque no eran... No iba a ser videojuego competitivo. Entiendo que hay mucha gente que juega videojuegos, pero es a nivel competitivo. Yo no, yo lo hacía por vicio. Entretenimiento. Ajá, por vicio o entretenimiento. Entonces, eso se me hace que es una de las peores inversiones de tiempo que he dicho en mi vida, es jugar videojuegos o simplemente perder el tiempo viendo televisión en series ridículas que no tienen sentido. Pero también hay, o sea, toca... ¿Cuál es una serie que te mantuvo demasiado tiempo ahí entretenido? Ah, hay demasiadas, o sea, ni para qué te digo. Son muchas, pero el chiste es que, o sea, las disfrutas y entiendo que debe de haber tiempo de disfrutar y de simplemente relajarte y no pensar en negocios, no pensar en emprendimiento, no pensar hacia dónde vas. Entonces, no todo es malo cuando estás haciendo eso, pero cuando es en exceso, ahí es donde tienes que ver un poco cómo estás tú dedicando tu tiempo. Pero hablando de inversiones de dinero, creo que lo que no volvería a ser es inversiones especulativas. O sea, cuando estás viendo movimientos en el mercado donde la gente está de no, y le está apostando algo que puede que pase, pero puede que no, yo ya decidí no le vuelvo a entrar a esas porque, ¿cómo para qué? O sea, inversiones... Y hay un ejemplo específico que te daría, o sea, no sé si recuerdas el sistema MoviePass. No es buena. Había una empresa en Estados Unidos que sacó esta... Era como una membresía, tipo Netflix para los cines, era como ellos se querían, ya se llamaban. Ok, es que sí me acuerdo del MoviePass. Ajá, entonces el MoviePass, tú pagabas, creo que eran 20 dólares al mes o 30 dólares al mes, una cosa así, y tenías derecho de ir a ver cualquier película en el cine que quisieras, el día que quisieras, sin límite. Entonces, ellos estaban haciendo esto, obviamente, para generar una cantidad de usuarios crítica, para poder después ir a lidiar con los cines y decir, mira, todos los miembros que ya tengo, ¿quieres? Dame precio especial y demás, ¿no? O sea, ya tenían ciertos tratos con ellos, pero no realmente. Y de repente, empezaron a salir noticias de que estos güeyes estaban perdiendo dinero, o sea, muchísimo dinero. Y empezó a caer su acción, o sea, llegó a valer hasta 2.000 dólares la acción, ¿de acuerdo? Y llegó a cortar centavos. Y cuando estaba ya en centavos, pero seguían vivos y salían noticias de, no, que están viendo cómo reestructuran los dios y todo eso. Y ahí es donde dije, mira, si meto ahorita, digamos, 1.000 o 2.000 dólares en esta empresa, que ya vale centavos cada acción, con que lleguen a valer un dólar, o sea, ya hice una fortuna. Sí, como el 10.000%. Ajá. Entonces dije, tú sabes qué, eso es una inversión especulativa. Totalmente. Porque pueden perder todo, porque sí es posible, o pueden, como que suban a un dólar, olvídate de subir a 2.000 dólares. Suben a 2.000 dólares y te vuelves, o sea, miles de millones de dólares, ¿me entiendes? O sea, ya era ridículo. Literalmente. Ajá. Pero no era el caso y fue de ahí, pues es algo que de todos modos estaba dispuesto a perder. Ok, es lo importante. Era especulativa, pero después de ver lo mal que me salió y consecuentemente varias más que hice de ese estilo, que dices, ¿sabes qué? Ya voy a dejar de hacer inversiones especulativas, mejor invierto en valor agregado o value investment, como hace Warren Buffett. Invierte en empresas importantes, o sea, una de las mejores inversiones que ha hecho, Apple. ¿Por qué? Cuando entró Warren Buffett y compró Apple, dije, este perro no falla, le voy a entrar igual que él, no he vendido, claramente, o sea, estoy arriba más de 600% en esa inversión. O sea, es donde dices, ok, hay inversiones que valen la pena. ¿Y cuánto tiempo llevas con esa inversión? No, pues cuando entró Warren Buffett, fue hace como 4 años y cachito, 5 casi. Es importante eso, porque luego la gente lo quiere en inmediato. Sí, hoy mandó un mensaje a un brother, yo le estaba, me estaba diciendo, oye, invertí, le dije, pues depende de qué me hablas, le dije, o sea, mil, cinco mil, diez mil dólares que quieras meter, y luego me dice, es que necesito ser un millonario ya. No, eso no existe. No. El, quien sea que te esté vendiendo el boleto para volverte millonario ya, te está mintiendo y es una estafa. El chiste es, no hay, ahora sí que no hay, no hay caminos cortos a esto. O sea, hay gente con mucha suerte que de repente le metió a Shiba Inu el año pasado y cuando estaba en .00008 centavos y le metió 200 dólares, y sí, de repente tienen 20 millones de dólares. Y están contados. Pero a lo que voy es cuánta gente hizo eso, es gente que se le olvidó que tenía eso y de repente ya lo tienen, pero esos son casos de suerte, o sea, y no estés buscando ese tipo de inversiones porque vas a perder, el 99% de esas las vas a perder. Chance una, ganas, pero. Y yo te entiendo completamente en lo especulativo. Tengo un amigo muy exitoso y de repente él me habló, pero es muy exitoso, o sea, gana mucho dinero, y me marca y me dice, oye bro, mira este stock, y ya lo volteé a ver, me dijo, me dijo, yo le puse un millón, así me dijo, es que viste, ¿no? Y él me dice, es que, él me dice, me senté a orar y la oración me llevó ahí, y yo no manches. Uy. Sí, no sé qué cosa, uy, así me lo dijo, te lo estoy diciendo así y, o sea, literalmente me quedé, no, no puedo, o sea, ahora, no puedo en el sentido de poner eso y puse un poco porque creo en él por sus resultados, dije, voy a poner un poco, atrás, se fue para el suelo, para el piso, y dije, muchas veces pasa. Y dije, ya, eso fue mi última, eso fue mi última. hay amigos míos que, como yo hablaba mucho antes en mis historias en Instagram, daba como resúmenes de mercado y todo así al cierre del día, lo he dejado de hacer porque, pues honestamente estoy muy ocupado y a veces no me da el tiempo y si no soy constante, prefiero no hacerlo porque nada más, o sea, la gente luego lo espera y no estoy, prefiero simplemente no hacerlo. pero varias personas me escribían todo el tiempo, o sea, de checa esta acción, checa la otra y pues honestamente siempre apreciaba que me dieran esos como inside info, ya sabes, checa, escuché esto, escuché lo otro, y dice, ah, toda. Pero hubo uno que no una vez me dijo, escuché de esto, o sea, literalmente me mandó y me dijo, confirmado, uno de los hijos del dueño, no sé qué, este, voy a meterle, compra, este, calls, o sea, opciones, ya empezando en derivados, o sea, compren opciones, tanto para este precio objetivo. Líndate. Pero le dije, ok, deja, lo voy a analizar, güey, gracias. No, güey, pero tiene que ser ya porque este juego sale de una. Está bien, lo voy a analizar, güey, gracias. Ya con eso ya. Ajá. Entonces, me metí así y dije, ok, quién sabe qué está pasando, pero me metí a empezar a leer noticias de la empresa, noticias de todo esto, y obviamente no les voy a decir qué empresa es, ni quién es, porque no tiene sentido, pero empiezo a checar qué es lo que estaba pasando, y no vi nada fuera de lo normal, dije, algo está extraño aquí, y no tiene por qué subir, es más, si yo apostaría, sería que baja. Entonces fue, pues, me voy a quedar fuera, pero voy a empezar a seguir esta acción para ver qué está haciendo. Y dicho y hecho, o sea, cuando yo dije, pues puede bajar en vez de subir, bajó, o sea, no una bajada gigante, pero lo que estos güeyes estaban apostando era que iba a subir a un precio que no tenían desde hace cinco años. Es como de, no, esta empresa ha ido a la baja, y no tiene ningún contrato que esté saliendo para la alza. Entonces al final, gracias a Dios, no invertí obviamente, pero fue ya por mi propio criticismo a mí mismo de no ser especulativo, ¿no? Entonces es de, no, esto es especulación, y como yo no sé qué está pasando, no lo voy a invertir. Y es totalmente excelente punto. Agarrar y realmente estudiar si vas a andar operando, sobre todo en especulaciones, o en cosas que ni sabes. Exacto. Porque lo más que el zulanito me dijo porque él tiene resultados. A ti te pasó, a mí me pasó, entonces va a seguir pasando. Así es. Y entonces es mejor estudiar, o simplemente invertir con gente donde también ellos tienen su dinero, pero ellos realmente estudiaban. Exacto. Una Katy Wu, Warren Buffett, sí, ese tipo de gente. Ellos están poniendo su billete por algo, porque ellos entienden ese mercado, obviamente mejor que nosotros, porque tienen mejor acceso a más información, a mejor información, tienen literal analistas que están revisando cada acción, y tienen un ejército de analistas, que las decisiones que toma Warren Buffett son estudiadas, no son de que se despertó en la mañana, vio un encabezado que decía que Apple iba a hacer algo, y decidió invertir 36 mil millones de dólares. Eso no fue lo que hizo. Él es la noticia. Exacto. Cuando él invierte, entonces, ok, ya es noticia, y ahí le inviertes con él. Ahora, en todo esto, ¿cuál ha sido, digamos, ahora uno de tus mayores obstáculos? Muchas veces, pues, yo mismo, o sea, y eso suena chistoso, pero muchas veces mi mayor obstáculo soy yo mismo, porque, o sea, estoy siempre queriendo hacer más de lo que puedo, o más de lo que debo, en vez de estar delegando muchas veces ciertas responsabilidades, hay veces que prefiero hacerlo yo, y también por malas experiencias, ¿no? Porque muchas veces cuando sí delegaba, no hacían su chamba, no hacían las cosas que tenían que hacer, y entonces empiezan a salir cosas mal, acaban siendo, están en mi cabeza, porque era operacional, yo era el que estaba a cargo de eso, y el que acaba teniendo la culpa soy yo. Entonces, el hecho de que ahora yo quiero hacer más de lo que es, también es consecuencia de mis propias experiencias, pero creo que necesito encontrar un mejor balance en eso, pero en cuanto a, hablando de negocios, y cuál ha sido mi reto que he tenido que superar, diría que, o sea, todos los días hay un reto, o sea, hay unos más difíciles que otros, obviamente, pero siempre hay un reto, o sea, yo creo que los más difíciles es poder, transmitir correctamente tu visión, o tu misión, o sea, poderles enseñar a la gente hacia dónde vas, o qué estás buscando hacer, y poder transmitirlo de manera correcta, creo que eso es. Para que tu gente agarre, capte tu visión, y puedan correr con esa visión, equiparlos correctamente, motivarlos, empoderarlos, para que corran al mismo ritmo que uno desea. Exacto, que se pongan la camiseta contigo, o sea, y eso es difícil, y es algo de lo que estoy bien orgulloso de que logramos hacer en Mezcalerón, que todos entienden la visión, entienden hacia dónde vamos, entienden el porqué de cómo estamos operando, y hacia dónde queremos llegar, eso es bien difícil, y no nos había pasado en ningún otro negocio hasta ahora, y eso es algo que creo que es un reto bien importante para todos los emprendedores, o sea, poder realmente comunicar tu visión clara, y objetivamente para que la gente realmente entienda hacia dónde vas, y por qué quieres llegar allá. Totalmente de acuerdo, yo una de las cosas que me enfoco, por eso, tú sabes que yo me dedico, por ejemplo, a las redes, estaba compartiendo, y una de las cosas que me encanta, de la cosa que no es de redes, lo que es el trabajo corporativo, ese como líder, a diferencia de a lo que yo me dedico, a veces entra gente que tú ni escoges, o sea, la gente te escoges, o te escoge el producto, o te escoge la empresa, en el nivel corporativo, me encanta, porque tú escoges, ¿sabes qué? Tú sí calificas, brother. Así es. Estaba la otra vez escuchando la historia del dueño de Chick-fil-A, no me acuerdo del nombre del señor, pero en esencia, entrevistó a 40 personas, para el trabajo de VP, y uno se queda pensando como empresario, pues de los 40 salió uno, ni uno, no seleccionó ni uno, porque ni uno estaba bajo las características que el señor pedía, le dijo, si no hay ni uno de esos, mientras lo sigo haciendo yo, hasta que encuentro a alguien, y eso me encanta a mí, yo sé que mencionabas eso. Y llegó seguramente a encontrar a la persona ideal, porque Chick-fil-A es una de las empresas más grandes de Estados Unidos, sobre todo privadas, y su operación es perfecta, todos sus empleados están contentos, construyó una mega empresa, con tremendos valores, y todo el domingo no trabajar, ahí están todos. La cultura que pudo crear, es algo de admirarse, porque muy poca gente puede transmitir esa cultura, y que se permee por todos los escalones de la empresa, no es fácil. Eso no es nada sencillo. No, muy poca gente lo puede lograr hacer, o sea, y hay obviamente líderes muy carismáticos, estilo idon, más que claramente que su cultura se permea por todos lados, porque es un ídolo, es alguien tan visionario, que la gente lo sigue a ciegas, ¿no? Pero no toda la gente va a ser así. No. Entonces, el poder transmitir tu cultura, tu visión y todo tan perfecto, que todos los escalones de la empresa, todos lo entienden, eso es algo de admirarse. Y ahora Elon Musk está en una industria sexy, ¿no? De tecnología de eléctrica. En todas. ¿En cuántas no está Elon Musk? Entonces, Chick-fil-A posiblemente no es una industria sexy, pero sin embargo el dueño lo hizo sexy, o sea, el liderazgo lo convirtió en sexy, y esa parte yo creo que te que mencionas del mezcal, me acuerdo obviamente a una de mis empresas, que es multitasker, entra, son 140 empleados, y todos pero enfilados, conectados, y eso me encanta. Oye, una recomendación para personas, o más de una pregunta para ti más bien, ¿tú crees que se puede iniciar negocios sin dinero? Sí, se puede. Pues muchos negocios empiezan sin dinero, y el chiste de esto es entender el negocio al que estás entrando, ¿no? Ajá. Porque, o sea, si quieres entrar a minería, pues no puedes entrar sin dinero, es un negocio de sumamente alto capital, o sea, necesitas muchísimo capital de trabajo para poder operar una mina, eso está clarísimo. Pero, hay negocios, o sea, claro que hay negocios que no requieren de una inversión inicial, o sea, y, ¿qué negocios son esos? Son negocios de servicio, donde usas tus habilidades para poder resolver ciertos problemas, eso es lo que puedes hacer. Y, empezar un negocio de cero, tienes que entender la industria en la que estás entrando. O sea, es algo que lo que nosotros más nos pregunta la gente en nuestro podcast es, ¿cómo empiezo mi negocio? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo hago? Es como, mira, para empezar cualquier negocio, primero que nada, tienes que entender el negocio en el que estás entrando, porque no puedes querer abrir un banco si no has trabajado en un banco, si no entiendes cómo funciona un banco en general, o sea, cómo funcionan las balanzas del banco, o sea, cómo funciona la operación del mismo. O sea, muchas veces los negocios nuevos que ves que realmente dirumpen ciertas industrias, son creados por alguien que ya estaba en esa industria, que vio la inestabilidad de la industria y las ineficiencias de la misma, y ahí es donde vio la oportunidad y empezó su negocio y cambia completamente la industria. Pero no lo hizo alguien que estaba viendo de fuera y sin saber nada del negocio lo quiso cambiar. Eso no pasa. Y ahorita que dices eso, o sea, en la parte de eso, por ejemplo, hay gente al revés. Tengo dinero para invertir, ya tengo un negocio, debería invertir otro negocio o hacer ese negocio lo suficientemente grande, ¿no? O sea, como sistematizado o algo así. Claro. Pero que mucha gente a veces se confunde y tratan de hacer todo a la vez, ¿no? Y eso es un error. O sea, mira, yo no sé quién decir de no abras más de un negocio a la vez, porque claramente yo, o sea, participo en varios negocios, entonces no se trata de decir no hagas algo que yo claramente hago, pero lo que sí es. Pero ¿cómo lo haces? Pero ya que tienes un negocio andante, o sea, siempre enfócate en crecer ese negocio. O sea, no estoy diciendo no hagas otros negocios, pero no nada más dejes este negocio sentado. O sea, ese negocio tiene que seguir evolucionando. Si ya no requiere de tu tiempo, pues entonces tienes que contratar a alguien que entienda ese negocio o promociona a alguien dentro de tu propio negocio que se puede ocupar del negocio mientras tú no estás ahí y que se ocupe de crecerlo y que se ocupe realmente de ver hacia dónde va el negocio. ¿Cuál es la visión? ¿A dónde quieres llegar? ¿Quieres más? Regresa la parte del equipo, regresa la parte del liderazgo. 100% y si no hay ningún líder como esos dentro de tu empresa, pues entonces tienes que buscar fuera de tu empresa, traer un líder que pueda hacer eso, siempre y cuando tú ya no quieres ser esa persona. Si tú quieres seguir siendo esa persona, adelante y sigue haciéndolo. Sí, definitivamente. Por eso, muchas de las cosas que yo enseño son liderazgo, porque todo al final del día se regresa liderazgo. Quieres hacer empresas, quieres hacer nuevos negocios, quieres diversificar. Tú o con alguien más, ese alguien más tiene que tener liderazgo, tiene que tener principios de éxito, ética, porque luego también no quieres poner tu tiempo o dinero en alguien que no tiene esa ética, que no tiene esos principios. No, te van a quebrar, te van a quebrar tu negocio y robarte, o sea, tienes que, obviamente la confianza va en todo, pero cuando tú vas a dejar a alguien a cargo de tu negocio, no nada más tiene que haber confianza en cuanto a su ética y su propia moral personal, pero también debe de haber ciertos límites de qué puede hacer sin ti. O sea, también, o sea, porque tú cuando le das, el dinero corrompe a la gente y eso es un problema serio. El dinero magnifica lo que eres. Exacto. Entonces, cuando tú le das la oportunidad a alguien de hacer el mal y se puede salir con la suya, muchas más veces que no lo van a hacer. Entonces, cuando hay ciertos candados, digamos, o ciertas auditorías o ciertas cosas que puedes detener ese tipo de situaciones y eliminar esas situaciones incómodas donde no les das ni la chance de robarte, sin embargo, les das el incentivo de que si la rompen, le vas a dar un muy buen bono o van a generar, van a gozar parte de las utilidades que generaron. Entonces, estás incentivando que crezca y ese incentivo va a hacer que trabajen más que el incentivo de robarte. Entonces, el chiste es poder tener esos procesos hechos y entender en dónde es donde te pueden ganar. ¿Te ha pasado eso alguna vez, todo eso? Claro. O sea, todo el mundo nos pasa de que le dan demasiada ríe en alguien y pues obviamente se voltean y hacen exactamente lo que esperabas que no hicieran. Y por eso te lo pregunto, porque hay personas que de repente se ponen su mente en nubes. No, no, es que a mí me pasa esto. Ey, también le ha pasado, Rodrigo. A todos nos ha pasado. A mí, a todos nos ha pasado. Así es. Gente que nos raba de un lugar para meter a otro lugar y no lo sabías hasta que pasan las auditorías. Hasta que pasa todo y te quedas cuenta. Híjole, me daban una cara y entonces lo único que tenemos que seguir haciendo es seguir aprendiendo. desarrollando, seguir confiando en gente nueva, ¿verdad? Y eso me llega a la siguiente pregunta. O sea, otra vez, eres uno de los fundadores de Emprendeduros, ¿verdad? Con Alejandro. O sea, ¿cómo es que comenzaron Emprendeduros ahorita? ¿Y cuánta gente tiene ahorita en Emprendeduros ahorita? Pues, estamos en todas las plataformas. Entonces, dependiendo qué plataforma, este, pero estamos, o sea, teniendo entre, entre 400, 800 mil usuarios únicos a la semana, dependiendo la semana, dependiendo los temas y todo. Pero, en sí, lo que hizo que naciera este proyecto es que, o sea, Alejandro y yo teníamos estas conversaciones todo el tiempo. O sea, nos juntábamos a comer y platicábamos de negocios, le platicábamos del mercado, de qué estaba pasando, de las estrategias de ciertas empresas y todo, porque siempre nos ha interesado y lo platicábamos todo el tiempo. Y mucha gente de que se sentaba a comer con nosotros, nos decía, oye, qué interesantes las pláticas que tienen. O sea, me encantaría poder estar escuchando más las cosas que ustedes tienen que decir. Fue, ah, qué interesante. O sea, pero eran pláticas que ya pasaban. Entonces, un día le dije, oye, es que estaría interesante que este tipo de pláticas, las grabamos y les hiciéramos un podcast. ¿Por qué? ¿Por qué no? Podríamos tener invitados, pero el chiste es que estamos ya tú y yo, ya podemos estar hablando, ya no es necesario tener que estar planeando invitados ni nada. Tenemos nada más a hablar de lo que está pasando esa semana, política mundial, de los mercados, de estrategias de empresas que se nos hacen interesantes, de qué están haciendo ciertas empresas, cómo hacen una adquisición, por qué compran otra empresa, cómo funcionan. O sea, ese tipo de conversaciones que todos nos ya teníamos empezó y obviamente empezamos con distintos temas, una estructura distinta ha evolucionado a lo que ha llegado. O sea, pero todo como cualquier negocio tiene que evolucionar a lo que va a ser. Qué buenísimo. Entonces, 400 mil, 480 mil. No, entre 400 y 800 mil usuarios únicos semanales, dependiendo. Es que sí, hay unos, o sea, por ejemplo, un video que salió hoy, que estamos hablando de unos hackers de, o sea, a lo que robaron 14 millones de dólares. O sea, ese video en Facebook solo hoy tiene más de 400 mil vistas. Hijo de su madre. Y es un clip de nuestro total. Entonces, o sea, si juntas todos los clips, más el podcast total, más las plataformas como Spotify, iTunes y demás. ¿Y cuánto tiempo llevan con emprendeduros ya? Vamos a hacer nuestro episodio 100 esta semana. Entonces, llevamos un poco menos de dos años, porque empezamos justo en la pandemia. O sea, y esto fue porque íbamos a comer en la pandemia. No teníamos, o sea, ahí es donde nos dimos cuenta que teníamos mucho más tiempo de lo que creíamos. Porque cuando estás en tu casa y tienes que hacer tu trabajo, te vuelves mucho más eficiente, porque ya no tienes esas distracciones. Que en la oficina, pues, teníamos a nuestros amigos, estábamos ahí, pues, cotorreando, ¿no? Pero, o sea, sí trabajabas, pero pues había mucho tiempo muerto. Me pasó a mí lo mismo. Pero empiezas a ver lo eficiente que eres cuando estás en tu casa y dices, güey, pues me puedo sentar tres horas o cuatro horas o cinco horas, de un día, y acabo todo lo que tenía que hacer. Y ahora tengo mucho más tiempo para hacer algo que yo quiero hacer. Y ahí es donde empiezas a explorar, pues, que te empiezas a leer ciertos libros que llevabas años, o sea... Que ando ya en la esquina, emocionados y todo, completamente. Los leí todos en dos meses. Fue, puta, qué onda. Luego, o sea, y ahí es donde empiezas a tener una apertura mucho más grande a qué más quiero leer, qué más quiero aprender. Este, y son cosas que no nos dábamos cuenta antes de la pandemia, pero obviamente no estoy diciendo que qué bueno que llegó la pandemia, o sea, es una catástrofe mundial. Pero sí nos cambió la perspectiva mundial. Y, por ejemplo, hablando un poquito de lo que ha pasado después de la pandemia, ¿no? Que se ha evolucionado muchísimo. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando tú y yo de los NFTs. Sí. Y me está diciendo que tienes este Golems, ¿no? Que es un proyecto que sacó. Los Golems, ajá, de Alejandro, Alejandro y su equipo de Root Golems, o sea, de Estudio Creadore, que eran los Root Golems, Root Demons, o sea, tienen varios otros proyectos en puerta. Y la verdad que eso me ha abierto los ojos a cómo funciona ese mercado. O sea, pues, por estar simplemente ahí, nada más en el mismo lugar, o sea, y viendo lo que está pasando. Pero es un mercado bien interesante los NFTs, honestamente. Es algo nuevo, pero que está empezando a tomar forma. Pero como cualquier cosa nueva, hay muchísimas estafas y hay otras que sí tienen funcionalidad, ¿no? O sea, y es lo mismo con criptomonedas. Hay millones de criptomonedas, o sea, crear una nueva criptomoneda te toma una hora. O sea, puedes hacer un... Literalmente. Un fork de cualquier criptomoneda ya tienes. Y NFTs también. También. Así, rápido. Hay miles, o sea, y entonces hay demasiado fraude dentro de este mercado, pero también hay proyectos que sí tienen bases, que sí tienen pies y cabeza, y que valen la pena participar. Pero el chiste es poder identificarlos y poder, o sea, no... No nada más querer sacar el... Ah, pues lo compré en un solo, lo vendí en tres, y ya saqué mi lana y me voy, ¿no? El chiste es entender qué proyectos quieres participar, en dónde quieres ser, y por qué están creando esa comunidad, y qué utilidad van a tener en el futuro. ¿Tú qué ves, por ejemplo, en un proyecto como cripto, o en un proyecto como NFT, para posiblemente comprar o invertir dentro? ¿Tú qué te fijas? Yo veo la utilidad y los fundadores. Siempre veo a los fundadores, o sea, si están dando la cara y dicen, este es mi proyecto, esto soy yo y todo, eso me da confianza, porque digo, ok, mínimo están poniendo la cara, porque ves la mayoría de los proyectos de NFTs que existen, o sea, tú te metes a sus páginas, intentas ver quiénes son los creadores, y no hay nada de información, no hay nada, y eso te da muy mal la espina, porque es como, ok, ¿por qué no me quieres decir quién eres? O sea, hay algo malo ahí, o sea, ¿qué está pasando? Cuando todos los fundadores y todos los que están participando, claramente abiertos dicen, esto es mi proyecto, y estoy participando aquí por esto, esto y esto, eso me da confianza. En criptos, ¿qué me da confianza? O sea, ¿en qué me fijo? O sea, ¿en qué me fijo? Perdón, pues en qué funcionalidad tiene, ¿qué utilidad va a tener esa criptomoneda? ¿Qué problema estás resolviendo? Y porque al final ya son empresas, ¿no? Eso pasa. Exacto, pero ¿qué problema vas a resolver? El de conectar financieramente al mundo, el mundo ya está conectado financieramente. El de hacerlo más fácil, ya hay otras monedas que lo hacen más fácil. O sea, eso es a lo que voy, es siempre ver cuál es esa utilidad que va a realmente cambiar el sistema, o que está agregando valor al sistema. Totalmente de acuerdo. A veces hasta saber los fundadores también, a mí en lo personal también me he dado cuenta que a veces ni importa, porque a veces gente, me tocó el otro día una persona con una cripto, ¿no? Oye, van, entrale a este que está Draymond, Draymond de Shark Tank. Sí, ay, ay, y me enseñaba un mensaje de que él mandó mensaje, y dije, bueno, ok, él está, pero eso no significa para mí nada, porque él, él, ¿qué tal si está en él o está Faro? Claro. Y me dijo, no, es que está esta otra persona, y me mandaban la foto de alguien de Instagram, ¿no? Y tenía como uno, un punto y algo millones de seguidores. Le dije, ¿y qué tiene que tener uno punto millones de seguidores? O sea, mira, le dan, y tenía 100 likes, todos, todos, todas las publicaciones, todos, 120, 50, 80, y le dije, están todos pagados, le dije, es una cuenta de uno y tantos millones que el brother sube con fotos, con carros espectaculares, le sube a un tipo que se hizo millonario con Chiva, un ejemplo, ¿no? Sí. Eso es lo que fuera. Pero lo que sea, a lo que voy es, no es real, pues. Y me dijeron, y le dije, cuando suba, le voy a dar tres meses y luego me marcas. Me mandaban un mensaje a los dos meses, oh, Iván, pues te pagamos para que la compartas. Y yo, no, entonces no era real. Entonces es un fraude, brother, y quieres que yo le comparta a la gente que me tiene confianza a mí, que los defraudes tú, no, gracias. Y eso es algo que pasa mucho. Y lo conocí en una convención, al tipo, donde pagas por ahí a la convención, el tipo pagó para entrar ahí, relacionarse con gente. A lo que voy es de que, híjole, ya esta gente, ya, pues son los puntos que dices. Sí, no, las estafas están, o sea, tremendas, y sobre todo en criptomonedas, porque es muy fácil, como es alguien que no entiende el sistema de criptos, decirle, güey, esta es la ola que tienes que meterte, porque si no vas a perder, o sea, esto es donde te hace rico. Y eso es lo que están vendiendo todos, o sea, los meme stocks, básicamente, eso es lo que están vendiéndote. Es de ahí, compra ahorita, y nos vamos a ir al cielo, y todo es a la luna, a la luna, a la luna, y es como, brother, eso no existe. Tienes que entrar y entender el valor de la empresa en la que estás entrando, entender los fundamentos de la empresa, el por qué estás invirtiendo, porque, o sea, cuando tú, mucha gente habla de Tesla, como que no tiene los fundamentos, no tiene esto, no tiene otro, es como, ok, sí, pero tiene Elon Musk. Es lo único que tienen, que nadie más tiene, y ¿qué tiene Tesla? Tiene una infraestructura que ha creado durante los últimos 10 años, para realmente empezar a tener crecimiento exponencial. Acaban de abrir su Gigafactory en Alemania, tienen la Gigafactory de Berlín, van a abrir la de Austin, tienen la de California, o sea, tienen ya cuatro Gigafactories que van a estar sacando más coches eléctricos que cualquier otro, obviamente, pero van a estar vendiendo más coches que cualquier otra empresa de coches en el mundo, en breve, y luego, por encima de todo eso, van a ser dueños de todas las gasolineras, porque ellos ya hicieron 25 mil estaciones de carga alrededor de Estados Unidos, y van a ser cientos de miles alrededor del mundo, entonces, lo que tienes que entender es que esta empresa va a dominar ese mercado, y aunque no les compres el coche a ellos, vas a usar su estación de carga, y si no, vas a usar sus techos solares, y si no, vas a usar la pila que guarda la energía del techo solar, o sea, son como el Apple del... Hay demasiadas, entonces, lo que está haciendo la gente es que ya vio hacia dónde van, y ya le están apostando por encima, entonces, si ves sus fundamentos económicos, no, no tiene sentido su evaluación de un trillón de dólares, claramente no, o sea, pero ya esa es hacia dónde va, esa es ya la visión, pero ya la visión está pasando, ya no nada más es una promesa, ya es algo que está pasando, y por eso, en los últimos tres años, ha explotado de la manera que ha explotado, porque antes de eso, es un roadmap que tenía 10 pasos, y ya ves el paso 10, y apenas vamos en el paso 4, pero ya ves los avances, pero ya viste que sí va para allá, y dices, este güey no se va a dar por vencido, y tiene todo el capital y el caché para hacerlo, entonces, ok, este güey sí va a valer eso, entonces, ya esa es una evaluación distinta, cómo evaluas Tesla es distinto, pero cómo evaluas Apple, cómo evaluas Amazon, Microsoft, todas las demás empresas de tecnología en el mundo, tienes que evaluarlas objetivamente, sobre sus ventas y su crecimiento, es todo lo que es, porque si no, al final del día, todo es especulación, y el mercado de valores, es más sentimiento que realidad, totalmente, porque, la gente le apuesta al sentimiento, más que la realidad, totalmente, cuando entiendes eso, y ves el por qué está vendiendo la gente o eso, y puedes ver que, el fundamento de esta empresa sigue sólido, es donde encuentras oportunidades, porque a la gente le da miedo, la guerra en Ucrania va a destruir todo, ok, la guerra en Ucrania lleva más de seis semanas ya, y no ha habido una guerra nuclear, no, no, porque los países de la OTAN, o sea de NATO, no se van a meter, a menos de que invadan a alguno de ellos, y Putin sabía eso, y está haciendo todo lo que pueden, lo que tienen que hacer, porque él quería, dominar Ucrania, punto, por su posición geográfica perfecta, por todos los minerales que tienen, por muchísimas razones, y no nos vamos a meter en eso, el chiste es, ese miedo que hace, que se caiga el mercado, y entonces empieza a haber empresas, que tienen ingresos tremendos, que están muy, o sea, evaluadas muy por debajo, de donde deberían de estar, genera oportunidades de compra, ahí es donde inviertes, en empresas sólidas, que tienen flujos, que tienen expansión, que tienen planes a futuro, que entiendes y que sabes a dónde van, entonces eso genera oportunidades. Fregón. Ahora, hablando un poquito nomás de, ahorita, un poquito de Ucrania y Rusia, al final del día, nosotros estamos acá en Estados Unidos, o en México, o en Latinoamérica, que si puede repercutir, digamos, socialmente, ok, pero ahora estamos hablando de finanzas, ¿qué oportunidades también hay en el área financiera, ahorita de que empiece a hacer eso? Hay mercados, o sea, hay mercados que se están apretando, específicamente de materias primas, o sea, estamos viendo el mercado del trigo, por ejemplo, Ucrania es uno, el tercer productor más grande de trigo en el mundo, y ahorita no están exportando nada, entonces estás viendo que muchas, o sea, y por eso ves muchos de los, muchas de las consecuencias de la inflación que estamos viendo, vienen a causa de esto, de que son problemas en las cadenas de suministro de empresas alrededor del mundo, que no pueden estar obteniendo los productos que tenían, o simplemente ya no hay, y no pueden seguir operando, entonces, ¿qué hacen? pues lo que ya tenían lo tienen que vender más alto, para poder cumplir sus métricas en sus propias ventas, ¿no? Entonces, o sea, todas las empresas tienen objetivos, planes a corto, mediano y largo plazo, entonces, si tienes que cambiar tus planes de corto plazo, para poder llegar a tus objetivos, pues lo van a hacer, y eso es lo que vemos, la consecuencia inmediata es la inflación, ¿qué oportunidades hay? Pues hay oportunidades de inversión en ciertas materias primas, o sea, sabemos que, o sea, el crecimiento de los coches eléctricos, no va a parar, y menos sabiendo que Tesla va en esto, ¿no? Y, pues ahí es muy fácil entender y decir, ok, ¿cuáles son los tres minerales más importantes para creación de baterías eléctricas? El níquel, el litio, y el acero, entonces, ok, hay tres, y el iron, ¿cuál es iron? Acero, iron, acero, ¿sí es acero? Ok, entonces son esos tres, ok, esos tres son los elementos más importantes para esto, sí están muy caros ahorita, pero estás viendo que hay alguien minando algo que no sabíamos, no, que si estás viendo que la demanda sigue subiendo, entonces, ¿qué va a pasar con estos elementos? Van a seguir subiendo, y los precios de los coches eléctricos van a seguir subiendo, y también es una buena oportunidad de ver qué empresas de minería mundial tienen acceso a este tipo de elementos, específicamente, digamos Bolivia, Bolivia tiene depósitos de litio gigantescos en sus montañas de sal, o sea, pero tremendos depósitos, el tema es que el gobierno de Bolivia ha sido bien egoísta en cómo minan esto, y es muy inestable, entonces no sabes qué empresas van a ir a apostarle ahí, y a veces si le apuestas a esa empresa, una vez el gobierno le va a quitar sus minas y se van a quedar sin nada, y perdiste tú también. Es un país conflictivo, exactamente. Entonces, el chiste es analizar el, o sea, si ya sabes a dónde va algo, sabes que el mundo va a seguir invirtiendo en cosas eléctricos, esto es algo que ya, ya salió el tren, esto ya se fue, ya es un hecho. 2030, 2040, nivel mundial, todos los países se van a ir a carros eléctricos. Totalmente, entonces el chiste es ver, ok, qué industrias van a crecer más, estas, quién es el productor más grande de baterías eléctricas para coches, LG, Panasonic, y ellos siguen volando abajo del radar, pero estos güeyes van a seguir produciendo y vendiéndole a todo el mundo, porque ellos no trabajan con uno nada más, le venden a quien les compre. Entonces, son empresas que ya tienen la experiencia, que ya tienen la habilidad y el conocimiento de cómo hacer estas cosas y todo. Entonces, hay una cadena entera de distintas empresas que van a beneficiarse de este, de esta nueva, ahora sí que, la nueva ola de coches eléctricos, todas estas se van a beneficiar, el chiste es poder analizar y decir, ok, vamos a estudiar este mercado específico, la minería, vamos a analizar cuáles son las empresas mineras que minan litio, error del mundo, estas, cuáles minan níquel, estas, y en base a eso, entender quiénes están, ahora sí que apostando por nuevos contratos de minas, error del mundo, o sea, y todo esto es información pública, no es algo que, no es como que, que tú lo tienes privado, no, para eso está Google, o sea, literalmente vas a Google, buscas cuáles son las empresas que minan litio, te sale la lista, es así de fácil, el chiste es hacer tu tarea. Buenísimo, y tú, y tú que ahí, por ejemplo, en esa parte vas a decir, sabes que voy a, prefiero invertir en la minería, o prefieres invertir en las empresas de los autos o de las baterías, por ejemplo. Yo creo que, yo por lo general, soy un, eh, proponente, digamos, de diversificación, en algo, o sea, si vas a apostarle a una tendencia, hay gente que está en contra de lo que yo digo, que dice, no, encuentra un ganador y métele todo, ok, si encuentras al ganador tipo Apple, sí, métele todo, porque no pueden perder, ¿no? Sí, encontrarlos. Ajá, pero encuéntralos y el momento que lo encuentres es lo difícil, o sea, y muchas veces cuando ya los encuentras, crees que ya está caro, o sea, y crees que no, o sea, cuando Apple llegó al trillón de dólares, no todo el mundo decía, bueno, ya, o sea, ya no van a volver a crecer más. ¿Ya para qué? En dos años, llegaron a tres trillones, o sea, ya es algo que no lo puedes creer, o sea, creció en 200% en dos años, es algo espectacular, pero eso no te quita que, o sea, y solo lo pongo como ejemplo, porque muchas veces cuando encuentras un ganador, pues apuéstale, no importa qué momento es, si sabes que va a seguir ganando, pues apuéstale a él. Completamente. O sea, ¿qué importa en qué tan tarde entraste? Pues sigue la fiesta, si siguen ganando, van a seguir ganando. Como dollar cost average, sigue metiendo, sigue metiendo, no nada más una vez, cuando recién arrancaste, cada mes, cada semana. Eso es más importante todavía. Esa es la clave. Porque si compraste muy caro, luego baja y dices, no, es que ya, ya perdí. No, pues mételo otra vez, cuando está bajo. Tienes que confiar, porque por eso hiciste el estudio anterior, por eso ya evaluaste, por eso ya lo viste, mejor síguele metiendo, como los que ahorita Bitcoin, no, pero es que bajó de 60 mil a 30 mil. ¿Y? ¿Y qué tiene? O sea, realmente, ¿qué es? Y cuando llegas a 100 mil, ¿qué vas a decir? ¿Por qué no compré en 60? Exacto. Brother, lo mismo. Exacto, totalmente. Y tú estás hablando, estás haciendo hablar, creo que Michael Somersault, que se llama, y el Brother se hizo billonario con Bitcoin, y estaba hablando, él dijo, yo ahorita compré en 60, se bajó a 30. Ah, Michael Saylor. Michael Saylor. Sí, y seguí comprando, y seguí comprando, y yo voy a agarrar, y voy a seguir comprando, y dice, ¿y no voy a parar? No voy a parar. Y otra cripto, ni una, otra cripto, ni una. Toda Bitcoin, dice, todo, y escuchaba a la gente alrededor como diciendo, manches, ¿todo en Bitcoin? Sí, todo en Bitcoin. ¿Y qué hay otra cripto? Ni una. Es uno de ellos, es a lo que voy a ir, es uno de los que son proponentes de todo al ganador, ¿no? Y sí, si lo encuentras y es ese, y es Bitcoin, que es probable que sí lo sea, pues adelante. Michael Saylor, o sea, tiene su empresa MicroStrategy, que es la dueña de todos estos Bitcoins, que sí, ya tiene la posibilidad de fondearse en mercado para comprar más Bitcoin. Exactamente. Y apalancarse, y hacerlo todavía más y más y más grande. Eso es algo, obviamente, muy arriesgado. Es arriesgado. Pero, pues también, o sea, le ha funcionado, y mira. Es lo que es, ¿no? Es lo que está haciendo. Yo, en lo personal, soy más de diversificar, y por eso diría, ok, si voy a apostarle al crecimiento de los coches eléctricos, que sí estoy haciendo. Un poquito de diversificación en diferentes áreas. Te diversificas, pues le metes a Tesla, obviamente, porque es el líder del mundo de los coches eléctricos, pero también le metes a NIO, a Xpeng, o sea, son los dos rivales chinos. Rivian también podría ser. Sobre todo Rivian ahorita, que está bastante barato después de su oferta inicial, que le fue, o sea, muy bien al principio, y luego qué colapso tan tremendo. ¿Hasta cuánto llegó? ¿60? Está como en 52 dólares ahorita. Ajá. Sí. Sí, no, un colapso interesante, pero, o sea, lo que sea, es un competidor que va a seguir vendiendo coches, lo está haciendo bien, tiene la experiencia de trabajo, tiene a Ford, a Amazon, o sea, tiene socios importantes que lo van a seguir apoyando, ¿no? Solo hay unos cuatro que yo recomiendo, fíjate, esos cuatro que dijiste. Es que son los cuatro líderes, o sea, y son los cuatro que dices, ok, estos güeyes están aquí para quedarse en el mercado. O sea, Ford y GM y todos ellos tienen muchos proyectos adelante, pero nada tangente, nada tangible que digas, ok, esto es lo que debe de ser, todavía no lo están haciendo, entonces no les apostaría ellos. Pero también de ahí me voy a invertir en LG, en Panasonic, en otros fabricantes de coches eléctricos como Magna, Magnus, ¿cómo se llama? Magna, Magna. Es una empresa que fabrica coches eléctricos, pero para quien sea. Entonces ellos son un manufacturero nada más. Ellos son una gran apuesta porque van a haber un sinfín de marcas de coches eléctricos, así como hay un sinfín de teléfonos, por ejemplo, pero el Apple va a ser el Tesla, ¿no? O sea, y Samsung va a ser este NIO, por ejemplo. O sea, eso es a lo que voy a decir. Siempre va a haber ganadores importantes en cualquier rubro y luego te vas a las mineras y empiezas a encontrar mineras que específicamente se dedican a proveer estos materiales y estos minerales a ellas. ¿Has visto el Banco de Rusia? Por ejemplo, ¿cómo se desplomó ahorita cuando cerraron eso? Sí. ¿Tú qué piensas ahorita cuando quiten los controles del mercado de valores de Rusia? Ajá. Pues ya lo abrieron limitado, ¿no? Y fue un colapso inmediato. Luego subió y ha estado medio volátil. El tema aquí es que es muy... El tema de Rusia y sobre todo inversionistas internacionales, o sea, que ya estaban invertidos ahí, es que no pueden vender, porque si venden, Rusia les quita su dinero. Entonces ellos están como, pues, tienen que esperar. Esperar hasta que quiten la sanción. Sí, las sanciones. Entonces están como, pues mira, yo ya estoy invertido, ya no puedo irme, ya no tengo de otra. Entonces, de esa manera los inversionistas institucionales, pues, algunos dijeron, me da igual, quédate mi inversión, y es más como de mercadotecnia, ¿no? Es algo también más como, no diría carácter, pero es más personal, es una decisión moral o más ética, de decir, voy a seguir participando del mercado ruso o no. Porque también tenemos que pensar que estas son las decisiones, es la decisión de una persona en Rusia, el autócrata, Vladimir Putin, que él es el que ha decidido invadir Rusia, nadie más. Ucrania. Fue él, perdón, Ucrania. Pero fue él, no la gente en Rusia. O sea, la mayor parte de la gente en Rusia apoya la guerra, pero porque están, o sea, les lavan la cabeza, o sea, están viendo en la tele, lo único que ven es pro-Rusia, Sí, como Hitler en sus momentos, Alemania, Alemania, Es propaganda, y ven pura propaganda, todos confían en su líder, porque lleva siendo su líder 20 años, o más, creo que llegó en el 2001, ¿no? O sea, lleva ya 21 años sin poder. Como antes, Los rusos somos los mejores, los rusos. Pero es todo lo que él se ha dedicado a hacer. Entonces, ¿cómo puede culpar a la gente rusa, que pues no tiene idea, o sea, es propaganda, le están diciendo esto, pues los niños de 5 años, los americanos son exactos. Los han programado, diciéndoles, somos los mejores. Y, ¿y por qué los vas a castigar a ellos, por las acciones y decisiones de una persona? Entiendo que, ¿cómo se ve en el resto del mundo, de que no, pues no voy a apoyar a Rusia, o no? Entiendo que está mal lo que están haciendo, nadie está diciendo que fue eje. Sí, que está bien. Está bien lo que está haciendo Rusia. Claro. Pero no es la gente rusa que está haciendo eso. Sí, y es una persona. Es una persona que está orquestando esta invasión, y estos crímenes de guerra son suyos. Regresamos al liderazgo, usar las habilidades del liderazgo, pero de una manera errónea en la influencia, ¿no? Correcto. Oye, pues una pregunta, vamos a cambiar completamente de tema, porque dijiste algo, que es lo que queremos esterizar, dijiste, estábamos hablando de asset allocation, ¿verdad? Un poquito los porcentajes. ¿Qué porcentajes en promedio son los tuyos, digamos, ¿verdad? Porque estamos platicando de criptos, NFTs, metaverso, stocks, ETFs, podemos hablar, bonos y demás. Mira, yo tengo un portafolio bastante agresivo. O sea, yo no tengo bonos. Simplemente no me interesa, porque para mí, el retorno que estoy buscando en mi portafolio anual, es mucho más alto de lo que un bono me podría ofrecer. Entonces, no me llama la atención. Entiendo que son parte de, pues, la diversificación y mantener una base mínima de retorno, ¿no? Yo prefiero tomar el riesgo de decir, pues si pierdo, pues pierdo o let it ride. O sea, que se quede hasta que regrese o vendo a pérdida e invierto en otras cosas que me van a generar mejor rendimientos. Y ya. Pero yo, en general estoy, digamos, como 60% acciones, como 15% ETFs y 25% cripto. Ok. Está muy bien. Nada real estate, entonces. No, el real estate, o sea, parte de los ETFs en los que estoy son, son fibras. O sea, son real estate ETFs. O sea, hay algunas empresas, este, por ejemplo, estoy invertido en Boston Properties, que es una de las empresas más grandes de, de, de propiedades, de departamentos en todo Estados Unidos. Hay otra, Simon Property Group, también tengo inversión con ellos, que es. Entonces, le entras a los ETFs con ellos, literalmente. No, no, con ellos a su empresa. O sea, Simon Property Group es su, o sea, como la acción de su empresa. le entraste a la acción con ellos. Ya. De su empresa, de sus flujos directos. Y lo mismo con Boston Property Group. Entonces, son, ahora sí que empresas que digo, o sea, sobre todo, por ejemplo, Simon Property Group, yo entré cuando estaba plena pandemia, ellos ya estaban en el suelo. Y dije, ¿esto es cuándo? Porque son, son los dueños de centros comerciales más grandes, de todos Estados Unidos. O sea, tienen como el 80% de todos los centros comerciales, son suyos. Entonces, dije, es el momento para comprar, porque van a estar en el suelo. Ajá, eso se van a comprar aquí abajo, porque no hay nada, pues le entras, o sea, lo único que pueden hacer es subir, porque ya la gente los dio por muertos. ¿Y qué ha pasado? Se reinvigoraron, cambiaron su manera de operar, empezaron a rentarle los espacios vacíos a Amazon, como, o sea, realmente encontraron forma de hacer que su negocio funcionara. Y claramente lo iban a hacer, es una empresa gigantesca, o sea, no van a morir así de fácil, o sea, y si sí, iba a ser una muerte larga y dolorosa, yo ya había entrado tan abajo, que no me iba a costar mucho esa apuesta. Qué bueno. No, pues muy buena. Sí. Y, y pues una, y primero de nada, te agradezco, ¿verdad? El, el espacio aquí en el podcast. me va a gustar mucho posiblemente hacer otro después y invitarte. Cuando quieras. Etcétera. Muchas gracias. A, a tu partner, ¿verdad? Alejandro, también estaría espectacular. Y una, una, hasta invitarte posiblemente, luego hablamos de One Billion, ¿verdad? A Escaret, allá a Cancún. Pero una recomendación, digamos, que le digas a toda la gente ahorita, digamos, igual, de negocio, o está iniciando a emprender, qué recomendaciones les puedes dar, unos tips, unos pasos que tú puedas aprender en todos esos años. Me hay, es, son preguntas que nos hacen mucho, entiendo, es algo difícil de decir, esto es lo que va a hacer que tengas éxito. Sí. Es muy difícil poder decir eso. Bueno, yo entiendo eso. Lo, lo que sí podría decir es, uno, es, entiende el negocio al que quieres entrar, entiende la industria a la que quieres entrar, eh, ya sea, o participando en el negocio, participando en la industria, como, o sea, métete de, de, de pasante, o sea, haz algo, pero entiende cómo funciona el negocio al que quieres entrar. Mil por ciento. Si no lo entiendes, no importa qué tan buena sea tu idea y lo que quieres hacer, no vas a poder. Otro beneficio que te da el ser parte de la industria antes de poder lanzarte tú solo para hacer tu propia cosa es también las conexiones que generas dentro de la industria. Empiezas a conocer gente dentro de la industria que puede ayudarte en tu camino más adelante o no. Entonces, esos tipos de conexiones son invaluables. O sea, hay mucha gente que no entiende lo importante que es el networking, el realmente entender y saber dónde está tu gente y a quién puedes conectar con, porque eso te va a ayudar muchísimo en el futuro. Y entiendo, tampoco es fácil, o sea, poder conectar con todo el mundo, pero es algo que te va a ayudar. Pero más que nada, creo que el consejo número uno es, es entender, entiende bien, planea mejor y prepárate para moverte porque ningún plan funciona. Planea mejor y prepárate para moverte. Porque ningún plan es perfecto. Ningún plan funciona. O sea, todos, o sea, tú sabes a dónde quieres llegar. Tener una meta es bien importante, porque necesitas saber tus metas de corto, mediano y largo plazo, ¿no? O sea, si no sabes a dónde vas, olvídate porque ningún plan te funciona porque el plan es para qué, a dónde vas, a ningún lado. Entonces, si ya sabes tus metas de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, siempre crea un plan de cómo llegar a estas metas, pero estate preparado para cambiar ese plan en cualquier momento. Ajustarte, adaptarte. Pivotear, ajustas, exacto, te adaptas y cambias tu estrategia para poder seguir llegando a esa misma meta. Y siempre y cuando puedas tener esas metas de corto, mediano y largo plazo claras, creo que se vuelve un poco más fácil porque tienes más clara la visión a dónde va. Y como decíamos al principio del podcast, el poder comunicar tu visión a la gente que va a participar contigo es... Esa parte yo creo que es sumamente importante. O sea, a veces cuando estás en un negocio, obviamente al final del día vas a tener clientes, vas a tener gente comprando un producto, un mezcal o una visión o lo que sea. Conéctate más con el corazón de la gente que buscar la cartera de la gente, mil por ciento, ¿verdad? Así es. Y una cosita que estás mencionando eso, a veces la gente se enfoca en todo lo peor. ¿Y qué tal si no logro? ¿Y qué tal si no crezco? Algo que me encantó, escuchaba Paul Tudor Jones el otro día, él estaba diciendo, no never think about the worst case scenario, it never happens. Y es cierto, la gente luego se enfoca en el peor escenario posible. ¿Por qué te enfocas en el peor escenario posible si eso nunca va a suceder? Ni tampoco el mejor. El mejor, sí está. O sea, puede ser que llegas a la meta final, sí, pero no vas a llegar exactamente como lo planeas. Nunca. O sea, nunca va a pasar eso. Entonces, planealo, ejecútalo, pero pues aprovecha y disfruta la aventura, lo que te puedo compartir, y apasionate lo que deseas, y que te viene un reto, agradece el reto, porque te va a hacer mejorar, te va a hacer crecer. Me gustó mucho esa parte de métete, empápate la camisa, ¿verdad? Yo le digo a la gente, ¿cómo aprendes? Pues como el fútbol, metiéndote a la cancha. Métete a jugar, güey, ajá. Sí, deja de estar leyendo las reglas, métete a jugar, pude a la camisa, y lo de las conexiones, o sea, ahí está, esa parte me encantó también. Creas relaciones con la gente, creo que eso le trata a este mundo. Mientras más relaciones tengas, más crezcas. Este mundo no se trata, dice, es a quién conoces, no, es con quién te relacionas. Así es. Porque yo puedo conocer a Michael Jordan por televisión, pero nada me sirve, o me tomé una foto con él, lo conocí, ¿y qué tiene? Exacto. O sea, no, tienes que relacionarte con ellos con una intención. O sea, yo tengo a veces personas que se me acercan y es que me relacioné con Iván, o me relacioné con Rodrigo, no, cool, pero ¿cuál es la intención? Tiene que haber una intención detrás de la relación y las conexiones que estás creando, la industria que estás desarrollando, definitivamente. Totalmente. Ah, pues buenísimo, Rodrigo. Pues gracias de todo corazón otra vez, por aceptar, por venir aquí, ¿verdad? Y este episodio pues lo vamos a compartir por todos lados, aquí en Interrupción Mental y pues esperemos hacer más podcast contigo juntos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por conectarse y nos vemos en el próximo episodio de Interrupción Mental. Conéctense a Emprendeduros también. Fuertes gracias a la distancia, Iván Tapia.